Bien, nos piden calcular el área por las curvas y igual x cúbica más 1 y la otra curva x menos y más 1 igual a 0. En este caso lo primero que tenemos que hacer sería, por ejemplo, para la segunda curva despejar y que quede todo en términos de y. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, la primera que voy a colocar aquí, y igual a x cúbica más 1. Entonces para la siguiente sería, menos y igual a menos x menos 1, por lo tanto el valor de y sería x más 1. Entonces tenemos esta y tenemos a esta otra curva y entonces voy a igualar tanto x cúbica más 1 con x más 1 para saber cuáles van a ser los puntos de corte. Entonces ponemos aquí x cúbica más 1 igual a x más 1, de esta manera. Entonces vamos a pasarlo del segundo miembro al primero, quedando de la siguiente manera. x cúbico más 1, menos x menos 1 y esto es igual a 0. Entonces podemos decir aquí que x cúbica menos x, lo ordenamos y aquí nos queda 1 menos 1, pero 1 menos 1 es 0. Por lo tanto nada más nos quedaría x cúbica menos x igual a 0. Entonces podemos factorizar esto por el método de factor común y esto nos quedaría x cuadrada menos 1 igual a 0. Y de aquí puedo sacar mi primer valor de x, que en este caso sería 0. El segundo valor de x lo voy a sacar de aquí, que sería x al cuadrado menos 1 igual a 0. Por lo tanto x cuadrado vale a 1 y x finalmente es más menos la raíz de 1. Esto quiere decir que los valores posibles son más menos 1 la raíz de 1. Entonces el valor de x2 le voy a colocar aquí de 1 y el otro valor le voy a colocar de menos 1. Entonces ya tengo los puntos de corte. Lo que necesito ver es cómo es mi gráfica para que yo pueda saber de dónde a dónde voy a integrar y qué función va a iniciar primero y qué función se va a restar o se va a sumar. Entonces aquí en este programita vamos a ingresar, voy a colocar un poquito más acá, aquí está. Función, insertamos la primera función que es x cúbica más 1. Entonces x cúbica nos daría a nosotros aquí, x cúbica más 1. Vamos a colocar el color rojo y nos da lo siguiente, aquí vemos la función de x cúbica más 1. Entonces insertamos la otra función que en este caso sabemos que es, ya como lo despejamos, nos quedaba allí igual a x más 1, la voy a colocar de un color azul y vemos que es, si se dan cuenta es una recta. Entonces aquí está lo que necesitamos calcular o bien lo que nos pide el problema de calcular es esta área que vemos aquí más esta otra área que tenemos acá. Entonces si observamos en las raíces que encontramos, aquí en este problema vemos que está 0, está 1 y está menos 1, entonces aquí lo podemos corroborar muy fácilmente, aquí está menos 1, es un punto de intersección, aquí está en 0, aquí está el otro punto de intersección y el otro punto justamente también los da en 1. Entonces ya sabemos los límites de integración. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos encontrar la integral que iría de menos 1 hasta 0, cuando x es igual a 0, ya, de la función de color rojo menos la función de color azul, porque está arriba primero la de rojo, entonces sería x cúbica más 1 menos x más 1. Y del otro lado cuando hagamos la integral de 0 a 1, en este caso es al revés, sería la función de la recta menos la función de este polinomio de tercer grado. Entonces, sabiendo esto podemos nosotros saber lo siguiente, vamos a colocar ya la integral. Entonces he colocado aquí un pequeñito bocejo de cómo es la gráfica que nos acaba de dar en el software y entonces ponemos aquí la integral que iría de menos 1 hasta 0, es decir, de menos 1 aquí a 0, de la función que vemos aquí de naranja menos la azul, es decir, vamos a colocarlo esto así, x cúbica más 1 menos la otra función que sería x más 1 diferencial de x más la otra integral que iría de 0 a 1, en este caso es al revés, de x más 1 menos x cúbica más 1, de esta manera diferencial de x y así quedaría entonces nuestros intervalos de integración. Entonces vamos a integrar y sabemos nosotros que antes de integrar podemos reducir, aquí conviene mejor reducir antes de colocarlo separado y vemos que es lo que nos da. Aquí sería menos 1, aquí sería 0, aquí tendríamos x cúbica más 1 menos x, más 1 menos x, menos 1, todo esto diferencial de x. De este lado nos quedaría integral de 0 a 1, empezamos a reducir también, aquí sería x más 1 menos x al cubo menos 1, de esta manera diferencial de x. Entonces si observamos aquí, nos vamos a dar cuenta de que este más 1 con este menos 1 es 0 y que aquí también este más 1 con este menos 1 es 0, entonces esta integral se reduce a 1 más, de la siguiente manera, aquí tendríamos nada más la integral de 1 a 0, de lo que nos queda aquí adentro que sería x cúbica menos x, y de este lado tendríamos la integral de 0 a 1 de x menos x cúbica, ponemos aquí x menos x cúbica, diferencial de x. Entonces, ahora sí podemos nosotros integrar esto, vamos a ver qué da la primera integral. La primera integral nos quedaría x a la cuarta sobre 4 menos x al cuadrado sobre 2 y esto estaría evaluado de menos 1 a 0. Y aquí le vamos a sumar el valor de la otra integral que sería ya evaluada, es decir, colocando ya la integral que sería x cuadrada sobre 2 menos x a la cuarta sobre 4 y los límites de integración serían de 0 a 1, de esta manera. Entonces vamos a ir viendo qué nos va dando esta integral y aquí vemos, por ejemplo, cuando evaluamos a 0, esto se nos va a hacer 0, 0 aquí y 0 acá. Entonces nos quedaría nada más el menos por regla y tendríamos menos 1 a la cuarta sobre 4 menos menos 1 al cuadrado sobre 2. Más, nos quedaría aquí la integral que sería primero con 1, sería 1 al cuadrado que es 1 sobre 2 menos 1 a la cuarta que es 1 sobre 4, de esta manera. Entonces seguimos aquí aplicando las reglas, ponemos menos 1 a la cuarta, esto nos daría, como es una potencia par, esto nos seguiría dando aquí el positivo, aquí sería 1, entonces por lo tanto aquí tendríamos 1 cuarto, menos 1 al cuadrado también es 1, aquí sería 1 medio, de esta manera, aquí nos quedaría 1 medio menos 1 cuarto, de esta forma. Ahora vemos qué es lo que ocurre acá, menos por más nos daría menos, entonces aquí tendríamos menos 1 cuarto y después nos quedaría más 1 medio, por lo tanto aquí tendríamos también 1 medio y aquí menos 1 cuarto, que es lo que queda de acá. Entonces vemos aquí, menos 1 cuarto menos 1 cuarto, esto nos daría menos 2 cuartos. 1 medio más 1 medio, esto nos daría 1 entero, entonces 1 entero, este 1 entero lo puedo poner en cuartos, pero también este menos 2 cuartos lo puedo dejar como menos 1 medio, más 1 entero que son 2 medios, por lo tanto 2 medios menos 1 medio, esto es igual a 1 medio de unidades cuadradas, que vendría a ser entonces esta área que tenemos aquí. Tenemos acá y tenemos acá. Con esto tenemos entonces problema resuelto.